Celebramos hoy a San Isidoro de Sevilla y escuchábamos en la munición de entrada como fue un hombre sabio en todas las dimensiones de la vida tenía un saber enciclopédico sin embargo las lecturas que hemos escuchado decía San Pablo yo mismo hermanos cuando vine a vosotros anunciaros el misterio de Dios no lo hice con sublime elocuencia y sabiduría pues nunca entre vosotros me precedes haber cosa alguna sino a Jesucristo y este crucificado para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios porque nosotros enseñamos una sabiduría que no es de este mundo sino que es divina, misteriosa escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria y luego en el Salmo hemos escuchado soy más docto que todos mis maestros porque medito tus preceptos soy más sagaz que los ancianos porque cumplo tus mandatos viendo lo mejor hoy a San Isidoro de Sevilla podríamos pensar que lo que hace santo a San Isidoro era todo lo que sabía y todo lo que escribió pero mirad, no es así porque lo que hace santo una persona es participar de la vida de Dios esto es lo que santifica a la persona estar unido a Dios por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo esto es lo que nos hace santos dejarnos habitar por la Santísima Trinidad y vivir conforme a la voluntad de Dios eso significa ser santo por eso esta luz que brilla delante de los hombres que hemos escuchado el Evangelio esta sal que viene a salar el mundo no es la de las cualidades humanas de cada uno sino la de las cualidades humanas de cada uno habitadas conducidas guiadas iluminadas por el Espíritu Santo y entonces es precioso ¿no? porque es verdad como hemos escuchado lo que ha dicho San Pablo la sabiduría de Cristo crucificado es verdad como dice también en otro momento que lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que lo más fuerte que los hombres pero también es verdad que dice en otro momento San Pablo que nosotros formamos el cuerpo de Cristo que es la Iglesia su cuerpo místico y que cuando un miembro se alegra todos se felicitan y que cuando uno sufre todos sufren con él entonces es precioso formar parte de la Iglesia porque tú y yo nos alegramos de la sabiduría de San Isidoro también de su sabiduría humana y de todo el bien que ha hecho a la Iglesia y viendo como San Isidoro cumplió esta misión de ser saliluz no tengo que preguntarme pues yo no he escrito ningún libro pues yo no puedo convocar ningún concilio pues yo no puedo ser obispo pues yo no tengo un saber enciclopédico entonces no puedo ser como San Isidoro es que tú no tienes que ser como San Isidoro es que tú tienes que ser Santa Pilar o Santa Mari Carmen o Santa Rosa o Santa Beatriz o San Pablo cada uno de nosotros tenemos que descubrir como el Señor nos llama a vivir nuestra propia santidad sabiendo que en el cuerpo de Cristo uno es mano otro es pie otro es la uña del dedo meñique otro es riñón y como decía Santa Teresita que no tenía ningunos estudios y es también doctora de la Iglesia y patrona de las misiones en el corazón de la Iglesia yo seré el amor no se trata de nuestras capacidades intelectuales o de nuestros talentos humanos que cada uno tiene los que tiene y tiene la obligación de trabajarlos y ponerlos al servicio dice San Pablo también que cada uno con el don que ha recibido se ponga al servicio de los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios el que tome la palabra que hable palabra de Dios el que se dedica al servicio que lo haga en virtud del encargo recibido de Dios así Dios será glorificado en todos pues Señor ¿cómo quieres ser glorificado en mí? ¿será un estilo más parecido al de San Isidoro de Sevilla o será un estilo más parecido al de San Martín de Porres? pues cada uno tiene que mirar su propia vida y ver qué dones me ha dado Dios a mí qué talentos me ha dado qué capacidades me ha dado físicas manuales intelectuales familiares de carácter a lo mejor es la afabilidad y mi visión es simplemente alegrar el día a la gente preguntándole cómo está y diciéndole lo guapa que se ha puesto hoy no lo sé el de otros será predicando el de otros será enseñando el de otros será sirviendo en lo escondido el de otros será cuidando a los enfermos el de otros será en la oración escondida el de otros será haciendo bien su trabajo o como maestro o como cuidador o como abogado o como juez o como policía o como carpintero cuál es el tuyo ver a los santos contemplar a los santos nos ayuda a descubrir esto cuál es el mío porque al final no se trata de comparar los talentos humanos sino de descubrir esta sabiduría misteriosa divina escondida esta sabiduría que no es humana sino que se da en la manifestación y el poder del espíritu a esta sabiduría sí que estamos todos llamados a acceder a esta sabiduría del que medita los preceptos del señor a esta sabiduría del que cumple sus mandatos a eso sí que estamos todos llamados en la santidad a descubrir que tenemos una vocación una vocación al cielo una vocación a vivir esto que dice que ni el ojo vio ni el oído oyó ni el hombre puede pensar aquello que Dios ha preparado para los que lo aman a esto sí a vivir en el amor al máximo poniendo al servicio lo que hemos recibido y esto se descubre no por ser muy o poco inteligentes sino porque lo revela el espíritu pues el espíritu lo sondea todo incluso lo profundo de Dios pues en esta mañana pidamos el don del espíritu santo el don de la sabiduría que no es el saber humano sino que es una sabiduría que nos enseña a vivir según la voluntad de Dios y nos enseña a saborear a disfrutar de la vida que Dios nos regala y de los acontecimientos que nos concede vivir sabiduría viene de sabor sois la sal de la tierra nos ayuda a saborear a dar sabor a nuestra vida a vivir una vida en plenitud a vivir una vida buena a vivir la vida bien vivida a no conformarnos con vivir una vida y un cristianismo a medias tintas sino poniendo toda la carne en el asador toda la carne de uno será una cantidad y toda la carne de otro será otra cantidad pero lo importante no es la cantidad es ponerla toda ponerla toda no sabemos si es mucha o poca es toda es toda pues a esto nos llama al Señor a vivir en plenitud pidamos la intercesión de San Isidoro de Sevilla que supo vivirlo con los dones y talentos que el Señor le había dado con la misión que Dios le pidió pues que nosotros con los dones y talentos que el Señor nos ha dado descubramos la misión que Dios nos pide ahora en nuestra vida podamos cumplirla con sencillez y con alegría que así sea que Dios ama con ne草 que Dios de la misión que Dios que Dios de la misión se. Sincerapa y si que Dios de la misión que Dios sea así que Dios